¡Gracias por ver el video! Nos mudamos, nos mudamos de local, un poquito más arriba en la calle, a 400 metros y este local nos ha acompañado, ha sido como algunos decían el otro día que han pasado más tiempo aquí que en su casa, los últimos 5 años y medio y algunas podemos dar fe de eso. Entonces bueno, es un lugar que queremos mucho pero necesitamos crecer, que estéis más cómodos, que los ricos también estén más cómodos, que son criaturas maravillosas que aquí sufren mucho. Así que os invitamos el día 10 de diciembre estará abierta la nueva vorágine, si todo va bien, no se nos cae nada. Y el día 12 os invitamos a una pequeña inauguración que vamos a hacer, para nosotros muy emocional porque van a intervir el mismo grupo de música que inauguró la vorágine el 23 de abril de 2013. Y vamos a hacerlo así un poquito para nosotras, con vinito y disfrutar y enseñarnos el espacio. Así que esta es la hoja parroquial importante. Pero lo de Pilar Salamanca, no la verdad, Pilar Salamanca tuvimos la suerte de conocerla gracias a la vorágine. Si la vorágine no existiera probablemente, no sé si nuestros caminos se hubieran cruzado. Y de hacernos realmente, aparte de admiradores de su obra, amigos y compañeros y compañeras de ella en este caminar. Así que, hacia el abierto, que era un libro que algunas ya habíamos leído y nos había encantado. Ahora, con el trabajo de Virginia y el mimo de Javier, este maravilloso editor que tenemos en Cantabria y agazapado, haciendo auténticas joyas, pues es un nuevo libro. Yo recomiendo que lo tengáis, que lo consigáis. No hay muchos ejemplares. Pero se podrá conseguir si alguien se queda sin él. Y que lo mostréis. Primero porque el contenido es realmente poderoso, el texto es increíble. Y yo creo que el trabajo de Virginia, y me arrobo el lujo de decirlo, es alucinante. O sea, ha hecho que el libro todavía gane más. Os dejamos con ellos, disfrutar la tarde, aprovecharlos, exprimirlas y pasarlo bien. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias a ti, Paco, por recogernos una vez más. Buenos días. Estoy encantado de irme de aquí de una vez por todas. Estaba igualmente encantado de ir al nuevo sitio. Espero que haya vuelo el bar y esas cosas. Bueno, yo me llamo Javier Fernández, soy editor. He sido periodista muchos años, pero ahora me dedico totalmente a esto. Tengo un editorial de ámbito nacional, que se llama El Desverediciones. Hemos hecho ciento y pico libros. Y bueno, hoy hemos venido aquí a presentar a César Alberto, que me acompaña, siento que soy descortés, a mi derecha al todo, Virginia Rumosa, que es la ilustradora, y a mi derecha más cercana, Pilar Salamanca, que es la autora literaria. Este libro fue premiado hace diez años por el Ayuntamiento de Valencia, pero como ocurre muchas veces con los premios pasó muy desapercibido. Pilar me lo pasó ante la posibilidad de reeditarlo, cosa que a mí nunca me ha seducido mucho, pero es una novela muy potente y muy bella. O sea, yo estoy muy contento de haberla hecho, pensamos hacer algo especial, algo que entablar un diálogo, la narrativa, con otro tipo de narrativa, como es la ilustración, y a través de Virginia, porque a lo mejor de hacer libros es que conoces gente, pensamos ilustrarla, ¿no? Las ilustraciones de Virginia, lo vais a ver, son muy delicadas, no son nada invasivas, a mí me han gustado mucho y yo creo que complementa muy bien el texto que tiene cierta dureza del libro, puesto que habla de unos acontecimientos trágicos ocurridos hace 70 años en Palestina, una historia que todavía no ha terminado, lleva 70 años en una tierra martirizada por el conflicto y la ocupación, de hecho, el término Nakba se refiere a la catástrofe que supuso para el pueblo palestino, la partición decretada por la ONU, y con ese trasfondo histórico, la historia de Hayat, que es la protagonista, que es un adolescente, que vive unos episodios terroríficos de limpieza étnica, en los días anteriores a la fecha oficial de la partición, pues Pilar ha creado una gran novela y Virginia la ha ilustrado. Yo no voy a intervenir más, voy a dar la palabra a Virginia, que nos va a exponer un poco su trabajo y espero que os anime a leerlo. En el caso de que haya más interesados en ejemplares que ejemplares, lo arreglaremos. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por venir y acompañarnos hoy a la presentación. Y bueno, pues ya lo he explicado Javier, pero mi llegada del proyecto fue un poco así como casual. Pilar tenía en mente la idea de darle una nueva oportunidad a esta novela, que merece mucho la pena, y quería además que llegase a un público distinto. Así que a través de una amiga común, por casualidad, pues encontró mi trabajo y se le encendió una bombilla, que es algo muy característico de Pilar. Y entonces con esa pasión que la caracteriza en todo lo que hace, pues me incluyó desde el principio en el proyecto y me dejó hacerlo completamente mío. Luego también llegó Javier y lo mismo, siempre me han dejado toda la libertad para hacer con el trabajo lo que yo quisiese. Para mí fue un reto, porque cuando me puse a leer la novela y a buscar, descubrí que no tenía en realidad ni idea de cómo era Palestina, y mucho menos la Palestina de aquella época. Entonces empecé un proceso de documentación, y que bueno, fue muy... la verdad que fue bastante difícil, porque Internet, pues claro, al final es reflejo de la sociedad en que vivimos, que está centrada completamente en Occidente, y además en estos casos, pues es poco fiable, ¿no? Entonces, bueno, había traído un PDF y se me está olvidando pasar las imágenes, pero... a ver, ¿cómo va? Bueno, pues entonces no pasa como un PDF, pero bueno. Entonces empecé un proceso de documentación, y como decía, pues Internet fue de poca ayuda, sin embargo, pues las conversaciones con Pilar y Nayati, pues sí que ayudaron bastante más. Y sobre todo también el libro, que bueno, pues aprovecho también para recomendar para el que le interese el tema, Contra el olvido, que es una memoria fotográfica de Palestina antes de la ANACMA, y en este proceso de documentación, pues descubrí que la Palestina de aquella época no era muy diferente a lo que podíamos encontrar aquí. También conocí sus bordados increíbles, que bueno, pues recomiendo una búsqueda porque son preciosos, sus paisajes áridos, y bueno, a medida que iba descubriendo todas estas cosas que me ayudaban a hacer las ilustraciones, pues también me fui consciente de esta masacre de la que no me había hablado nadie y que bueno, que sigue vigente de alguna manera a día de hoy, muy presente, y la importancia que tenía realmente esta novela para hacerla visible y sacarla del silencio. Entonces, pues nada, pues espero haber sabido un poco con mis ilustraciones acompañar a este texto, que como ha dicho Javier, pues a veces es duro, pero también tierno, y bueno, sobre todo esta historia que merece ser contada, porque parece que hay historias que se cuentan mucho más que otras, y bueno, pues esta parece que nos queda lejos, y bueno, pues nada más, ya dejo a Pilar con cada su parte. Hola chicos y chicas, bienvenidos. Gracias una vez más por estar aquí. Voy a empezar con la apertura del libro, que es un texto de la Biblia. Dice así, para orientarnos de lo que hemos aprendido todos, y sobre todo algunos más que otros. Cuando hayáis atravesado el Jordán y penetrado en el país de Canaán, exterminad a todos los habitantes de ese país, destruís los monumentos levantados en honor de las falsas divinidades, derribad sus estatuas, y echad abajo sus lugares sagrados para purificar la tierra y para que podáis habitarla, porque os la he dado para que la poseáis. Si no queréis matar a todos los habitantes de ese país, los que queden serán como clavos en vuestros ojos, como lanzas en vuestros costados, y os atacarán en ese país que debéis habitar. Y yo os haré a vosotros todo el mal que había resuelto hacerles a ellos para castigaros por haberles perdonado la vida. Así habló Jehová a Moisés, recogido en Números, capítulo 33, del 50 al 56. A mí, como si estuviera hablando en estos momentos el señor Netanyahu, tan moderno me parece. Escribí a cielo abierto en una especie de trance. En mis recuerdos todo empezó en el verano de 1998 en Ramallah, Palestina, donde habíamos ido a visitar a la familia. Habían pasado ya 50 años, 5, desde los acuerdos de Oslo, de aquel infasto día en que los mandatarios ingleses representados por Lord Barford y apoyados por la ONU decidieron desmembrar la Palestina histórica para entregarse la atada de pies y manos a los sionistas. Lo que ocurrió aquel verano, distinto a todos los demás veranos que habíamos pasado allí, fue que me caí del guindo o del caballo. Para terminar dándome cuenta de que las mal llamadas conversaciones de paz, los acuerdos de Oslo y la madre USA que los parió no habían servido ni estaban sirviendo de nada. Es más, desde Oslo la situación de mi gente no había hecho sino empeorar y mientras Israel seguía robando tierras y expulsando a los palestinos de sus casas, el mundo se hacía longuis y miraba para otro lado como si todavía creyese en los reyes magos. Vuelta a casa aquí, en España, y visto que no disponía de un kalashnikov, pensé que si de verdad pretendía hacer algo útil, mínimamente útil, lo más práctico sería ponerme a escribir para dar a conocer lo que yo conocía y otras gentes probablemente no tanto. Es decir, las historias de una historia, la de Palestina, dramática, origen de múltiples conflictos internacionales pero que en cualquier caso no parecía importar mucho a nadie. Esa noche, es decir, la noche del día en que se me ocurrió la idea, sufrí tremendas pesadillas. Y una de ellas es la que aparece descrita en las dos primeras páginas de mi libro y que ahora, con su permiso, paso a leerles. Dice así, en el sueño reinaba una oscuridad grisácea de ceniza. Había una especie de jardín o más bien una huerta con viñas alzadas a ambos lados del sendero. Las hojas de los sarmientos formaban un toldo a la altura de la cintura y me rozaban al pasar un poco ásperas como manos encallecidas. Al final del camino hacia el centro del patio se levantaba un cobertizo de madera construido con vigas de cedro casi verdes que había ido mermando a medida que se secaban. Hacía tiempo que la corteza les quedaba un poco grande y un poco hueca llena de pompas de aire. Pero no era ver lo que yo hacía exactamente. Recordaba, sí, o más bien imaginaba todo aquello porque antes había hecho el mismo camino muchas veces y conocía los detalles de memoria. Ver, ya digo, era imposible porque estaba muy oscuro con esa clase de oscuridad que consiste en ser opaca, sorda y opaca más que oscura. Sólo quien ha visitado el fondo del océano podría imaginar una oscuridad semejante. Iba diciendo que andaba o nadaba por aquella atmósfera de cristal ahumado cuando de pronto al ir aproximándome al cobertizo escuché un suave aullido. Fue como si dentro del sueño me hubieran despertado de golpe cuando vi colgados de los ganchos de las vigas por una sola pata un racimo de perros de distintos tamaños que se balanceaban y pateaban en el aire. Antes que ninguna otra cosa me llamó la atención lo de la pata. Es incómodo, pensé y enseguida ¿por qué no les habrán colgado de las dos? Entre tanto los animales se desgajaban se abrían materialmente por la mitad a fuerza de retorcerse sobre su propio pie sobre su propio eje. Podía ir claramente sus lastimeros ladridos urgentes como gritos de socorro palabras desesperadas en un idioma extraño que yo no sé por qué comprendía como si lo hubiese estado hablando toda la vida. Para entonces había empezado a sentir esa terrible angustia que me acomete a veces y que consiste en hacer algo sabiendo desde antes de dar el primer paso que no puedes que no puedes y que no podrás nunca y sin embargo intentarlo a costa de una violencia infinita que te muele el alma entre la piedra del miedo y la necesidad de enfrentarse a él porque no te queda y eso es lo único que sabes otro remedio. Lo cierto es que al terminar de escribir el libro lo que me costó de verdad fue encontrarle un título pues por más que esta historia sea dramática yo no quería nada escabroso que pudiera espantar al personal al final me decidí por a cielo abierto en recuerdo de una cantera idem que había justo a la entrada del pueblo pensé que le iba bien al fin y al cabo el horror también se había producido a cielo abierto con luz y con taquígrafos esta es pues la historia de Hayat una joven palestina de 16 años que sobrevive a la masacre para contarla pero la historia real comenzó así a primera hora de la mañana del viernes 9 de abril de 1948 el día sagrado viernes para los musulmanes y apenas unas semanas antes de finalizar el mandato británico en Palestina 130 comandos pertenecientes a los grupos paramilitares judíos del Irgun y del Stern atacaron Deir Yassin un pequeño pueblo palestino de 750 habitantes situado en las cercanías de Jerusalén el lugar era una comunidad tranquila y se encontraba fuera del área asignada por las Naciones Unidas a Israel pero desgraciadamente para sus habitantes ocupaba un cerro situado entre Tel Aviv y Jerusalén un lugar que los sionistas consideraban estratégico para sus intereses y esta fue probablemente la razón por la que antes de terminar ese viernes más de 100 palestinos algunos historiadores elevan la cifra a 250 incluyendo mujeres y niños terminaron siendo masacrados se dice que Menachembegin que años después como ustedes saben llegaría a ser primer ministro de Israel y que era por aquellos días uno de los principales líderes del grupo terrorista Irgun el mismo que llevó a cabo la masacre no intervino en ella personalmente sin embargo años después reconocería que estaba informado de aquellos planes que por supuesto justificaba cierto de las 144 casas que había en el pueblo se destruyeron solo unas cuantas muy convenientemente porque así cinco meses después en el mes de septiembre de ese mismo año judíos ortodoxos llegados de Polonia Rumanía y Eslovaquia pudieron instalarse las que quedaban en pie muy en contra de la opinión de intelectuales judíos también como Martin Bapper o Cecil Roth que siempre dijeron de los lugares donde se había producido ese tipo de masacres deberían de quedar deshabitados aunque nadie les hizo por supuesto en menor caso así que cambiaron el nombre de David Yassin por el de Kafr Shaul en hebreo y acto seguido para rematar la faena arrasaron el cementerio palestino fue así de esa sutil manera como David Yassin desapareció por completo de la faz de la tierra este es el fin de la historia a cielo abierto después una novela basada en hechos reales que en su día obtuvo el premio Blasco Ibañe en Ciudad de Valencia y que hoy vuelve a reeditarse gracias como hemos dicho antes a Javier Fernández Rubio de la editorial El Desvelo de la mano de las preciosísimas ilustraciones de mi compañera y queridísima amiga Virginia cuando se cumplen precisamente 70 años de la NACBA término que los palestinos utilizan para referirse a la catástrofe que asoló el país al declararse el Estado de Israel a cielo abierto habla de las costumbres relaciones y sueños de los hombres mujeres y niños que vivieron y viven en Palestina y está dedicada a todos los que sobrevivieron esa masacre es la historia de Hayat una de las supervivientes un adolescente que siempre había pensado que en Palestina lo sencillo era vivir pero que después de la NACBA se vio obligada a aceptar que aquel sencillo vivir se había terminado y que nada nunca volvería a ser lo mismo que el amor los juegos el placer de las pequeñas cosas con las que había disfrutado siempre se había esfumado y que su vida y la de los suyos estaría ya para siempre rota en mil pedazos arrollada por la violencia extrema de Israel y la ciega complicidad de las Naciones Unidas que unilateralmente habían aprobado la partición de Palestina 20 años después en 1967 en vísperas de la mal llamada guerra de los seis días que más que una guerra fue un paseo militar evidentemente dada la superioridad militar de Israel Hayard que por esas fechas ya había cumplido 30 años dentro de la novela reflexiona en voz alta desde Canadá a donde había oído y donde trabajaba como periodista y en los capítulos pares describe su desolación al contemplar la deriva de una política internacional que había llevado no solo está llevando no solo a peor a su tierra sino al resto del mundo del mundo árabe con todo Hayard en la novela que es ahora una mujer cuyo nombre significa vida es lo que significa Hayard en árabe ha decidido no resignarse ha decidido seguir resistiendo y nos lo cuenta es decir igual que nosotras exactamente igual que nosotras imagino en verdad que quizá esa sea la razón por la que hoy estamos aquí nada más y ahora menos de política y del gobierno podemos hablar de todo si queréis preguntar algo es el momento y si no nos tomamos un vino y así no pasa nada Yo quería hacer una pregunta ¿Qué chinchorro eres hijo? A ver cuéntame Tomando el final de lo que acabas de decir ¿hasta qué punto tú crees que escribir ficción además sirve para algo? ¿Para cambiar los acontecimientos? ¿Para contribuir en la medida lo posible a cambiar? ¿Tú crees que tiene alguna utilidad en la literatura? Total total vamos no concibo desde mi punto de vista personal por lo que toca a mi vida no concibo otra forma de resistir que es precisamente el objetivo que tenemos las personas que somos demasiado débiles o demasiado pobres o demasiado pocas para cambiar el mundo la literatura no cambia el mundo ayuda a que la gente que lo quiere cambiar no desaparezca de la faz de la tierra sin haber dicho lo que tenía que decir y sin haber dejado una huella la literatura es fundamental además por experiencia en los institutos y además las madres que cuentan cuentos a los niños me voy a cargar esta cosa pues cuando cuentan una historia los chavales la recuerdan si se limitan a dar datos o se limitan a simplemente a comentar un suceso concreto por muy verdad que sea los chiquillos no se acuerdan y aunque no sea más que para que haya una persona o dos personas más que de repente se enteren de algo que merece la pena ser sabido cambiar no cambiará pero nos ayuda a vivir es que tú no tienes ganas de ser yo no voy a añadir no has tocado nada en la el texto no el texto es exactamente el mismo sí lo hacía con la lo hemos hecho vamos con la esperanza de que de alguna manera dar importancia a la voz de una joven de una niña de 16 años para ver si hay un público de jóvenes que se animan a leerlo no lo van a comprar seguramente pero a lo mejor si sus papases y sus mamases se lo hacen llegar a lo mejor pues lo leen en Euskadi hay un proyecto de la no sé si se llama así Consejería de Cultura o de Educación de utilizar el libro como material de de apoyo para una de esas lesiones que ha sido aprobada ya y se está preparando para contar dentro de la Segunda Guerra Mundial determinados aspectos de de lo que ocurrió que todavía siguen claro está sus consecuencias siguen vigentes a día de hoy esto a su vez es la historia del colonialismo cuando una serie de señores para hacer las paces se sientan en una mesa sin saber para nada ni cuáles eran los límites de antes ni las historias ni las necesidades de los pueblos y van y los reparten con una cruz o con unas líneas Betáfrica y mira lo que pasa entonces eso tiene sus repercusiones a día de hoy vamos o sea día sí día también y los chicos se paran en la revolución francesa sabes entonces quizá a lo mejor se puede hacer algo ¿cómo es el proceso de creación cuando uno va a hacer algo de estos cómo se plantea? pues lo primero es eso buscar muchas fotografías de referencia porque claro hay cosas que en este caso como la imagen de las ilustraciones lo que hacen es acompañar al texto yo lo que buscaba era un poco como darle contexto a la historia y como decía Javier como mi manera de ilustrar es como más suave y el texto es duro pues generar ahí como incentivar un poco la ternura los momentos más así entonces yo he intentado dar como contexto y las lagunas que yo veía a mí que tenía respecto a Palestina pues un poco que fuesen las escenas que ilustras ¿no? pues buscas pues por ejemplo pues eso trajes típicos como viste la gente o pues es una por ejemplo para tomar el té pues si en esa cultura es un momento importante pues es algo que tiendes más a que la ilustración vaya hacia eso entonces en este caso el libro de Pilar tenía como tiene capítulos pares en los que habla si no capítulos pares en los que habla la autora desde el presente o sea la bueno la protagonista desde el presente y en los impares eran los que contaba sus recuerdos entonces las ilustraciones están hechas siempre hay ilustraciones en todos los capítulos impares hay una ilustración de página completa y porque luego dentro de los capítulos hay subcapítulos o sea es que está como muy y también hay partes entonces estaban ilustrados con ilustraciones a página completa los que eran los capítulos impares los que narraban el pasado y luego hay otro tipo de ilustraciones que son como motivos un poco como acompañamiento más del texto menos narrativos ¿con qué autores contemporáneos o no se vincula tu estilo tu texto? ¿con quién te...? ¿qué me cuentas? no tengo ni remota idea es que nadie me lo ha dicho no lo juro por el niño Jesús ¿lo tienen que decirte? ¿cómo voy a saber yo con qué autores se vincula? con los mejores no, en serio leo siempre leí muchísimo de pequeña pasé mucho tiempo enferma y leía cosas que seguramente no eran historias para niños y eran todos varones y me privaban o sea me parecían maravillosos o sea desde los rusos hasta Faulkner desde cualquiera me encantaban y claro yo quería escribir pero me parecía leyendo toda esa literatura que era imposible yo no iba a poder hacerlo nunca pero tal día como hoy cayó en mis manos lo que escribían por ejemplo algunas autoras canadienses y el premio Nobel de Stingboska y dije coño esto lo puedo hacer yo esto sí o sea me faltaban puntos de referencia así que sin darte nombres es porque además tengo una memoria un poco catastrófica puedo decirte que gracias a la escritura de grandes autoras muy buenas autoras empezando por ellas por las canadienses yo me animé a escribir y mientras escribo sí que procuro no leer ni de unas ni de otras ni de nadie porque siempre se queda un poquillo ¿verdad? y a lo mejor leo antes pero durante el tiempo de la escritura no leo pero verdaderamente es gracias a ellas que yo escritoras como Silvia Plath para la poesía o como Stingboska y escritoras como Margaret Lawrence o Margaret Atwood así abuela pues eso es lo que a mí sin alcanzar a ser tan buenas como ellas pero voy camino de eso que consta voy camino de desde que te interesas por la causa árabe caerí por todo Oriente Medio y demás desde que empecé tu interés y tu estudio por ello hasta el momento de hoy el momento actual ¿qué cambios has observado en cuanto a la consciencia y el conocimiento del problema de la catástrofe y la dimensión pública social del público digamos del ciudadano normal o sea ha cambiado ha trascendido más el sentido de esa injusticia o esa histórica esa catástrofe de alguna forma que bueno que se mantiene o que se apresenta con diferentes formas en el escenario y que ha pasado de sucesivas guerras a la situación actual ¿qué cambios has en el caso? pues he de decirte que como todo esto tiene ya un montón de años que no voy a explicar ¿verdad? pues sí que te puedo decir que desde la mitificación absoluta de las víctimas del holocausto hasta aproximadamente la guerra del 67 y después la pérdida de la imagen absoluta también no de las víctimas como tales sino del gobierno israelí que desde el comienzo las víctimas no es que le tuvieran al pairo pero sí que las utilizó desde el minuto número uno sin que por supuesto la opinión pública internacional ni siquiera sus ciudadanos fueran conscientes de ello pues el cambio ha sido que hemos sido testigos de digamos la caída de un mito pero no solamente de la caída de un mito sino que las cloacas de fabricación de los mitos han quedado en el caso de Israel al descubierto de una forma muy descarnada eso por lo que se refiere al cambio porque cuando para empezar yo no conocía el problema cuando conocía a mi marido y estaba tan absolutamente flipada con el experimento socialista de Israel entonces no se decía flipada que me había apuntado para ir a un kibuch entonces de repente aparece un palestino que me escucha hablar y yo le explico lo entusiasmada que estoy y lo bueno que eran los kibuchines y toda la pesca bendita sin dar más explicaciones no decía nada pero claro cuando yo me fui enterando por cuestiones pero bueno pero ¿qué estoy haciendo? sí ese ha sido el cambio con respecto al mito y con respecto a otra cosa muy importante ¿es ha sido tu cambio? ¿tu conjunto de partida con el asidio y tu evolución? sí la mía no la de la situación yo la veo y soy capaz veo que esto es lo que ha sucedido ha sucedido también otra cosa que es bastante importante y es que dentro de Israel ha surgido una opinión tanto en los soldados que salen de la guerra como entre las madres que son las primeras que mostraron su postura en contra del racismo congénito del sionismo eso no existía al principio no existía al principio entonces estas madres que fueron ya digo las primeras o mujeres madres o no madres pero empezando por ellas las mujeres de negro que empezaron a manifestarse fueron digamos la mecha que ha dado lugar a que otros colectivos como ya te digo son por ejemplo los ex soldados y también otros muchos pues por ejemplo académicos como Ilan Pappé historiadores que de repente se ven forzados a abandonar su universidad porque deciden investigar y ponen al descubierto sus hallazgos en estos momentos en Inglaterra cuando algunos de sus libros bueno sus libros son absolutamente imprescindibles eso dentro de la sociedad israelí y dentro fuera en Palestina el horror el horror o sea hubo un momento hubo un momento que sí que había digamos esperanza pero saltan por los aires porque se han encargado de saltar por los aires matando a los intelectuales que pudieran de alguna manera organizar las cosas eso en un lugar después porque es mucho tiempo en el cual se ven solos solos se han visto solos y se siguen viendo solos después porque existe dentro de las propias filas pues estos cabestros del tipo del actual presidente palestino es decir dentro de tus propias filas existen tus propios enemigos entonces yo no puedo decir que es que la la convoción en la propiedad palestina es un producto pues de distinto y de lo de vamos la sensibilidad que a la que todos somos vamos susceptibles y después esa esa confabulación de alguna forma de los poderes ese fracaso también de la liga árabe a la hora de un tal tan rotundo y tan a la hora de plantear y de dar salida a esa reivindicación que debía de ser tan vamos que debía de ser una evidencia de un estado palestino desde 1948 ¿no? entonces hay como hay una una pérdida de suelo por así decir en el momento actual que no 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 se sabe muy bien como lo que lo que comentas de esas madres y de esa parte de la sociedad israelí es crítica pero es crítica dentro de una situación cómoda interna que no que no trasciende vamos hemos dicho que sí que no trasciende internacionalmente lo suficiente para que tenga una vamos una repercusión real un titular real o sea trascender si trasciende lo que existe es una falta absoluta de interés de que semejante cosa sea justamente arreglada pero no no te preocupes nosotros quizá no lo veremos algunas no lo veremos pero la historia es muy muy pesada es decir y tiene un motor dialéctico que eso le agradecemos a Marx las explicaciones que daba al respecto y hay situaciones cuando no existe el exterminio absoluto como la de los indios comanches que se arreglarán porque no puede continuar así esto es como la polución atmosférica o sea habrá que suspender los coches para que podamos respirar y mira tú que ha salido ha hecho falta tiempo esto también se arreglará es decir da exactamente lo mismo bueno no da lo mismo evidentemente porque hay vidas que lo están pagando pero se ponga como se ponga yo estoy absolutamente convencida que la justicia la justicia terminará poniendo las cosas en su sitio el precio excesivamente caro nunca jamás en la vida se podrá decir que ha salido gratis pero pero será exactamente el por si alguien interesa en colaboración con Pilar Salamanca estamos organizando unas jornadas en enero del 15 de enero al 31 de enero en el Casica precisamente sobre la situación de los presos y las presas políticas palestinas con una exposición brutal de una fotógrafa maravillosa que se inaugura el día 15 y luego jornadas de debate bien invitados desde el territorio que creo que va a ser interesante para conocer la realidad se llama la jornada se llama Contrapunto entonces aprovecho y hago la cuña de Casica de Casica de Casica y la